Dime que no es cierto que aún piensas marcharte o que solamente irás del viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que pueda reemplazarme, que salud es bueno y que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará y que aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más de lo que tú habías soñado, que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Y no me dejes, no, no te alejes de mí, comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor que no estoy sin vivir, si dices que tu amor ya no es más para mí Mienteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Ay, 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 ay